Los peritos argentinos encuentran carfentanilo, un opiáceo para dormir elefantes, en la cocaína adulterada que mató a 24 personas. El narcótico sintético es 10.000 veces más poderoso que la morfina y 100 veces más que el fentanilo y su uso está prohibido en humanos. El uso sedativo del carfentanilo está limitado a animales grandes como elefantes o rinocerontes. Al menos 22 personas murieron y otras 30 resultaron heridas a causa de un accidente de tránsito ocurrido en la provincia del Patás, ubicada en la zona norte del Perú. Un ómnibus en el que viajaban todas estas personas cayó por un precipicio de aproximadamente 100 metros de altura. Las autoridades peruanas aún no han pormenorizado otras circunstancias del siniestro. El presidente Joe Biden descartó enviar tropas para evacuar a los estadounidenses que viven en Ucrania, a los que les pidió abandonar el país lo antes posible. A la vez que llegó a Rumania el primer convoy militar de Estados Unidos para reforzar las capacidades de la OTAN frente a una posible invasión de Rusia a Ucrania. El científico jefe de la Organización Mundial de la Salud, Somya Smaygnatan, afirmó el viernes que el mundo no ha llegado aún al final de la pandemia de COVID-19, ya que habrá más variantes del coronavirus. Se suspendió el juicio contra la expresidenta boliviana Janine Áñez, acosada de promover el golpe de Estado y derrocamiento de Evo Morales a finales del 2019. La opositora lleva encarcelada 11 meses de forma preventiva y podría ser sentenciada a 12 años de prisión en caso de ser hallada culpable de violar la Constitución y las leyes para llegar al poder, según el Ministerio de Justicia. Gracias. 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 Gracias.